A hacer este pequeño video de algunas frutas que conseguí en el mercado palo quemado Y bueno pues aquí tenemos feijoa, lulo, mangostán, zapote colombiano o chupa chupa, curuba, pepino dulce, tomate de árbol y bueno estos de acá son ciruelas que esas las dieron ahí como pilón, gracias a Diana que supo pedirlos, no me acuerdo como lo dijo pero así justamente es como en México decimos el pilón, así es que bueno tengo que preguntarle para saber como es que se pide, esto se va a necesitar un cuchillo para abrirlo pero bueno voy a hacer una degustación en un momentito más, este video solo es para mencionar algunas de las frutas.